Hay una flor que vive en ti, una esencia que creció La imagen que me mostró el camino que hay que seguir Hay mucha fuerza pa' vivir y una luz que me encendió La gana de descubrir que hay un rayito de sol No se me van a apagar la llovina y la alegría Nadie me va a arrebatar mis alas, mis sueños y el garabía Me llevo lo que aprendí del abrazo de un amigo En vuelo de todo mi y una sonrisa de abrigo Vamos, 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 vamos Y me uniré por el aire y me uniré por el sueño de espíritu Tengo un recuerdo prendido Tengo un recuerdo prendido Y me voy a hacer mucho ruido Chapa por ver, pero la me voy a dar Besarme Esa Claudia está loca, pero loca de remate Tal vez, ayer pensé que me caía Por mi vida en un abismo se te parecía La madrugada tan fría Soñando que te tenía Tal vez, llegaste y se encendió la luz Porque sencillamente fuiste tú Esta vida marcada por cosas ya pasadas Mente que no concibe ni una salida pensada No hay que decir la juventud ya está perdida Pues entonces creceremos si nos vemos hay comidas Quizás, sus gustos ya han huido Han grabado por la villa y con ruido en sus oídos A nosotros, no nos van a derrotar Y recuerden nuestras huellas, nunca se van a borrar Yo me voy a levantar No me daré por vencido Nadie me va a arrebatar Las ganas de estar contigo Dame, sólo lo que yo te pido Dibujaré por el aire Una señal de destino Tengo un reclato prendido Yo volaré donde nadie Me impida ser